Radiología e Imagenología II Técnicas Radiográficas Extraoral de Cadwell y Tom Como es de conocimiento de todos nosotros, las técnicas radiográficas extraorales son importantísimas dentro del desarrollo profesional porque nos permiten y nos dan la oportunidad de poder hacer una interpretación y un diagnóstico de las distintas alteraciones, patologías y traumatismos de la región orofacial. Como por ejemplo, en casos de traumatismos producto de accidentes de tránsito, que es muy común, donde nosotros podemos evaluar generalmente fracturas de tipo oléforo. Es importantísimo entonces que tengamos un compromiso vital con el estudio, la integración y el análisis de estas técnicas radiográficas extraorales. En la clase pasada nosotros hicimos un repaso sobre las técnicas radiográficas extraorales más utilizadas y pudimos verlas y analizarlas en el plano coronal, en el plano sagital, en el plano horizontal. Esto es muy importante cuando hablamos de anatomía topográfica y nos permite visualizar una orientación de las imágenes radiográficas respecto a la estructura corporal en sí. Es importantísimo entonces recordarles, estimados alumnos, que dentro de las técnicas más importantes tenemos a Cadwell, tenemos a Tom, tenemos a Bater, tenemos la cefalométrica, tenemos las radiografías de ATM, las de evaluación de seno maxilar y, como no, la radiografía panorámica. Técnica radiográfica extraoral de Cadwell ¿Cuándo están indicadas, o cuándo debo de indicar, una técnica radiográfica de Cadwell? Normalmente, cuando existan anomalías de desarrollo y traumatismo, cuando hayan cambios progresivos en las dimensiones medio laterales del cráneo y cuando tengamos necesidad de evaluar o hacer un examen de las estructuras faciales, senos frontales, senos etmoidales, fosas nasales y órbitas. Siguiendo con el concepto, la técnica de Cadwell nos permite fundamentalmente, para el área odontológica, evaluar el seno frontal, sutura frontomalar, celdas etmoidales, reborde supraorbitario. Mas no es muy útil cuando yo deseo evaluar alteraciones o patologías a nivel del reborde infraorbitario, a nivel de los huesos malares o los senos maxilares, debido a la sobreposición de imágenes que se tiene con esta técnica. Es importantísimo hablar de radioanatomía. Cuando nosotros evaluamos una radiografía de Cadwell, vamos a nosotros poder encontrar diversas estructuras óseas y fundamentalmente en esta técnica vamos a ver el seno frontal, la cresta gali, el borde orbitario superior, la fisura orbitaria superior, el seno etmoidal, el reborde petroso, el borde orbital inferior, el tabique nasal óseo, la espina nasal anterior, los senos maxilares, la base de la órbita. Y allí es prudente que nosotros tengamos que asociar qué zonas son más visibles que otras. La técnica radiográfica extraoral de Tom, sobre todo en el sentido ántero-posterior de Tom, nos permite o está indicada para poder observar los huesos faciales, fundamentalmente el hueso occipital y el agujero magnum. De allí, que una de las indicaciones fundamentales de esta técnica de Tom, sea cuando hayan fracturas o casos de fracturas del cuello condilar. Esta técnica de Tom, como ya lo dijimos hace un momento, desde el punto de vista de la radioanatomía, nos va a permitir observar o hacer un análisis del cuello del cóndilo, el agujero magnum y el hueso occipital. Para su toma radiográfica, fundamentalmente el rayo central se dirige con una angulación de 30 grados de manera caudal y pasa o atraviesa de forma horizontal a través de la glabela y va dirigido exactamente a la protuberancia occipital externa. Es importantísimo tener en consideración esta posición para la toma radiográfica de esta técnica. La técnica póstero anterior de Tom nos permite observar la cabeza y el cuello de ambos cóndilos. Es conocida también en el ambiente radiológico como técnica inversa o invertida de Tom. Esta técnica es muy valiosa cuando tenemos la necesidad de evaluar algunas fracturas a nivel del cuello condilar, alteraciones, fracturas o patologías a nivel de la cabeza y el cuello del cóndilo. Si clínicamente nosotros hablamos de las indicaciones de esta técnica, sería que nos permite una visión posterolateral del seno maxilar y como nosotros sabemos, el seno maxilar está muy presente en la actividad odontológica. también nos permite hacer un análisis consciente amplio de los desplazamientos mediales del cóndilo. Y con ello, al mismo tiempo, es de mucha utilidad para el diagnóstico de fracturas a nivel del cuello del cóndilo y de la rama ascendente del mismo. Viendo la imagen radiográfica, entonces, que presentamos en esta diapositiva, nosotros volvemos a hacer hincapié en la utilidad de esta técnica que de manera indispensable es útil para el estudio de los traumatismos a nivel de los cóndilos mandibulares, ya que nos permite hacer un análisis de las fracturas del cuello condilar, de los desplazamientos y de los fragmentos que puedan darse en sentido lateral de los mismos. Esto, estimados alumnos, es importantísimo para su aplicación. la técnica posterior anterior de Tom. Presentamos un caso de un paciente, perdón, de una paciente del sexo femenino, adulta mayor de 85 años de edad, que presenta antecedentes de traumatismo en la zona sinficiaria debido a una caída. Presenta problemas de dolor a la palpación, problemas a nivel de la articulación temporomandibular y a través de una radiografía panorámica, como se puede observar, se maneja una imagen compatible con fractura unilateral simple del cóndilo. Aquí la idea es que usted, tan igual como en las sesiones anteriores, haga un análisis radiográfico de la misma y busque una radiografía de un paciente que pueda asemejar a este caso clínico y le realice la interpretación radiográfica. Conclusiones Nuevamente, volvemos a ser válido el concepto de que la técnica radiográfica extraoral es importantísimo para determinar el diagnóstico de alteraciones, patologías, traumatismos de las estructuras maxilofaciales. En los procesos de fracturas condilares, occipitales, la técnica de cabo elitón son importantes para el estudio clínico odontológico. Por lo tanto, estas dos técnicas también amplían nuestro conocimiento en nuestra práctica privada y, como no, también en la hospitalaria. ¿Cómo es el control de los cántibios de las estructuras? Los cántibios son importantes y han los suerte. No, esto es necesario. Los cántibios son importantes y lalas. Entonces, si nos trajimos la técnica reproducción, A las parte de los cántibios en el derecho de la línea. Gracias.